La actriz Emma Watson se ha convertido en la última víctima de los hackers, y es que según informa la BBC y The Telegraph, varias imágenes íntimas de la intérprete estarían circulando por Internet. Representantes de Emma Watson han confirmado la existencia de las imágenes y ya han anunciado que tomarán medidas legales tras la difusión de las fotos a través de la red. Uno de los portavoces de la actriz ha asegurado que las fotos se tomaron cuando Emma Watson se estaba probando estilismos hace un par de años. El propio portavoz ha descartado que fueran imágenes de desnudos y ha confirmado que fueron robadas. La actriz Amanda Seyfried también ha sufrido el abuso de los hackers e imágenes de ella también estarían circulando por Internet. No serían las primeras famosas víctimas de hackers y es que algunas, como Jennifer Lawrence o Rihanna, ya han visto cómo sus imágenes más íntimas se podían ver por Internet por el mismo motivo.